Música Música Es punto de empezar las grabaciones del video del tema de la carreta que ya pueden escuchar en todas las plataformas Música Música Pero como uno hace los videos así que no van a saber porque me chingaron Música 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 Se nos calentó la cámara Música No compren cámara en la ciudad Música 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 tatuaje. Ya lo decidimos, vamos a ver quién se anima, nos vamos a tatuar, vamos a ver qué tatuaje es, esto es para el blog, a ver quién se animó, de los 6 elementos del grupo, a ver cuántos se animan y qué es lo que nos vamos a tatuar. Así es de que, ten pendientes, hoy por la tarde vamos a hacernos un tatuaje a ver cuántos de los chavos se animaron, a ver quién llega al lugar y pues esta tarde es la cita, a ver cuántos de los chavos llegan y esperen el blog número 3 para que vean exactamente qué es lo que nos vamos a tatuar y cuántos de los chavos se animaron, espero que nos guste. Pues, buenas tardes a todos, nomás vengo a decirles, guess what? Me dice una cosa que nunca pensé I was ever going to do in my life, sorry for the Spanglish, pero... Me dice una cosa que nunca pensé que en mi vida que le iba a hacer, porque la verdad casi nadie de mi familia tiene uno, bueno, menos mi tío, saludos tío, Johan, Macario, novios del norte, forever. Pero, ahí le va este video, a ver si tienen un comentario, qué piensan. Ok, raza, pues ya llegué al lugar, así que vamos a ver qué sucede con todo esto, pues la verdad pues nunca pensé que me haría esto, nunca pensé que me lo haría, pero bueno, es algo que pues al final me decidí, pues aquí estamos, así que pues síganle viendo. Eso de los tatuajes, pues a mí no me gustan, y otra de las cosas es una promesa que le hice a mi madre en vida, que yo nunca me iba a poner a tocar, porque ella sí me lo pidió. Unas palabras, una hoja en blanca, una hoja en blanca, clean sheet. Oh! Justo. Como lo o. Cuatro. Lo que es. No tú esa es. Lo que es. We're going to get a little bit worse, a little bit lancier there, but that's what we're going to do here. No going back now. It's late now for that. What was that? Not too bad. You're going to get a little bit closer than your problems. How do you see? Well, look at that. It's so good. It's so good. I'm going to wait a little bit. I'm going to wait a little bit and add some details. I'm going to wait a little bit. What's up? Saludos. Good night, Raza. Well, I'm here to show you how it looks like the tattoo that I put. The logo of the group in which I form. And I hope I form for many years. And I hope you enjoy it. A little bit of work from Compa Tomás. Ahí lo siguen en Instagram como Believe Inc. Saludos. Compa Tomás. Y ya hasta tengo una cita para empezar lo más de mi brazo. Entonces, disculpan mi español, que tampoco me hablo mucho, pero ahí les mando saludos a todos. Buenas noches. Bueno, Raza, ¿qué creen? Lamentablemente, este... Mientras yo estaba ahí, pues no... Este... Nadie grabó. No se les olvidó, yo creo. Eh... Estaban poniendo atención y tomando sus fotos de ellos. Pero, bueno. Guess what? Aquí está. Se los voy a presentar mi tatuaje, la verdad. Me quedó. Me gustó. Me gustó un chingo. Así que... Ahí está, para que vean. Así que, ahí quedó Raza. La verdad, la verdad, para ser honestos, un tatuaje necesita un chingo valor. Siento que yo, pues... Todavía no... No estoy en esa onda. No, no, no... Me meto con... Los que les guste, los que no, en eso. En eso, no, no... No me va tanto, sino que yo en lo personal todavía siento que no es... No es lo mío, no es mi tiempo. Eh... No puedo hablar, porque en el futuro tal vez me haga uno, tal vez no. Pero, pues... Así que, era Raza nada más. Eh... Aquí me lo hizo mi hijo. Eh... Pero, pues, valor. Tuvieron solo dos compañeros del grupo. Eh... Solo dos se lo hicieron. Entonces, pues, faltamos cuatro. Tal vez en el futuro. Tal vez no. Pero, pues, bueno. Ahí quedamos. Nos vemos en el próximo video. No te lo esperas. Hoy estás mañana, no. Y solo el recuerdo queda. Está... Oh, 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 oh. ¡Gracias!